Una marraza de este próximo video Por aquí hice un tema al estilo de los hermanos bandas Se llama el Huizachito Huizachito está, escucho que está en el tono de sol En acordeón de sol Y así lo vamos a sacar, vamos a ver como sale Como siempre tiempo normal y le voy a un tiempo despacio Tienes acordeón de fa, esta posición sería fa Tienes acordeón mi, esta posición sería mi Y empezamos, dice más o menos así Así es racita, vamos a hacerlo en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Deja que lo escucho aquí Es O sería para dentro es Eso es esto y esta Y luego se va para afuera Después ahí Ya finalmente le hace Una vez más lo voy a hacer Así es No le hace Deja ver esa parte como la hace Eso Voy a hacerlo para adentro es Uno, dos, tres Uno, dos, tres Eso es Esa repetición se hace dos veces Es No Otra vez lo mismo Después ahí Seguí el adorno Vamos a hacer Vamos a hacer ese primer segmento del adorno Sería 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 así Y luego le hace Recuerde aquí Recuerde aquí Recuerde aquí en la nota de do Do, re, mi Fa, sonido Eso es Y luego se va Eso vamos Y luego le hace acá arriba Se va en esta octava arriba Que es Básicamente lo mismo que hicimos acá abajo Nomás que es en la octava arriba Es Y finalmente le hace Sería Un, dos, tres Con forma sencilla Sin trinero Sería Un, dos, tres Cuidado Le metes trinero Porque escucha bonito Eso va a ser Todo junto La música Otra vez Creo que la música La llevan varias veces Tres veces por lo menos Ahorita vamos a checar Pero si Esta próxima música Va a ser lo mismo Ya nomás lo que es diferente Es el adorno Pero lleva segmentos De lo que ya decimos Lo que es diferente Lo primero va a ser lo mismo Eso Es lo que es diferente Eso va a ser Y para adentro Este segmento ya lo hicimos Anteriormente Así que no necesidad De repasarlo Eso va a ser Todo completo Entonces va a ser Ya se repite la música Como cuatro o cinco veces Ya después se acaba la canción Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar con toda la música Otra vez Se va a hacer Deja asegurar A ver que se va Eso va a acabar con toda la música Eso va a acabar con toda la música Toda la música Otra vez Esto Ahí no le entendió muy bien Lo que quiso hacer O que hizo Ahí Pero lo vamos a sustituir Por una Otra Pero si lo quisiera ver Esto sería Grado Uno Dos Tres Y luego Se va desde aquí La noción de la nota La nota de Do Re Mi Pa sostenido Y sol Vamos a singular Esto va a ser Uno Dos Tres Y luego Finalmente Esta pizadita se trinea Con estas tres notas En la nota de Sol Re Y si No Si Sol Re Si Eso va a ser Bueno Ya la última pizada Ahí le metes Un acorde Completo De sol Eso es Luego Y esto Ahora cita Saludos Tres B